¿Qué es el Foro de Sao Paulo? El Foro de Sao Paulo es la manera en que la izquierda marxista latinoamericana, de la mano de Fidel Castro y Lula da Silva, cambian la agenda para que el comunismo pueda seguir vigente en América Latina tras la caída del Muro de Berlín en 1989. O sea, comunismo y populismo, bueno, te dejo terminar ahorita, vamos a eso. Entonces, el comunismo, según lo estaba estableciendo Fidel Castro en el resto de la región, seguía la lógica de Marx, ¿no? Violencia, sangre, la lucha de clases, imponer a unos por encima de los otros. Cuando entra la lógica del Foro de Sao Paulo, nuestros países empiezan a tener gobiernos civiles y democráticos, dejan atrás las dictaduras, se empieza a analizar en el Foro de Sao Paulo a uno de los líderes marxistas que refutó esa idea de Marx, que fue Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, del Partido Comunista Italiano, dijo, Marx estaba equivocado. Para realmente implementar estas ideas en una sociedad, lo que hay que hacer es hegemonía cultural. Se trata de invadir universidades, cines, cultura, religión incluso, familias. Es decir, permear ideas, de las que ya habló Axel un poco, esto del pueblo y el antipueblo, las cosas gratis, todo esto. No, más que totalitario, un paternalismo estatal de decirte, yo me voy a encargar de ti, ¿ok? Entonces, el populismo, como herramienta de manipulación, le vino a cazar súper bien a esta agenda. Y empiezan, de hecho, a ganar elecciones. Solo que el primero que las gana es Hugo Chávez en Venezuela en el 98. Luego viene Lula, Evo Morales, Rafael Correa, Los Kirchner, Bachelet, Dilma Rousseff, Daniel Ortega en Nicaragua, el FMLN en el Salvador.